No sé qué anticiparles sobre lo que verán, excepto que fue considerado como cierto por aquellos que lo vieron. Se ha investigado y hasta ahora el fenómeno no ha podido ser explicado o refutado. Alrededor del mundo se han hallado vestigios sorprendentes que nos sugieren la existencia de tecnología avanzada en el remoto pasado. Uno de esos casos es el descubrimiento de nanostructuras antiguas, que indicarían la existencia de civilizaciones perdidas o incluso alienígenas en el pasado. Un artefacto fuera de lugar o también llamado OPART es el nombre que se le da a un objeto prehistórico que se encuentra en un contexto inusual o imposible. Los OPART se describen generalmente como objetos creados con tecnología demasiado avanzada para el nivel de civilización característico de la época en la que se han fechado. Muchos ven las OPART como evidencia de que la ciencia convencional está omitiendo áreas importantes del conocimiento, ya sea intencionalmente o por ignorancia. En 1991, investigadores que realizaban estudios geológicos en varias orillas de ríos rusos, descubrieron cientos de diminutos artefactos en forma de espiral, algunos de tamaños nanométricos. Los investigadores estaban haciendo estudios mineralógicos para la prospección en las montañas de los Urales y uno puede imaginar su desconcierto por el descubrimiento. Se encontraron a profundidades de entre 3-12 metros y podrían tener entre 20.000 y 318.000 años de antigüedad. Los más grandes miden 1,18 pulgadas 3 centímetros de largo, mientras que los más pequeños tienen sólo 2.5 micrones de largo. A modo de comparación, el mechón promedio de cabello es de aproximadamente 100 micrones de ancho. Las bobinas más grandes están hechas de cobre, mientras que las más pequeñas están hechas de tunsteno o molideno. Su forma sugiere que no son fragmentos de metal de origen natural y en realidad se parecen a los componentes de la nanotecnología moderna. Estas oparts han provocado un acalorado debate que continúa hasta el día de hoy. Las misteriosas estructuras microscópicas se han fechado en 300.000 años. ¿Era la Tierra el hogar de una sociedad tecnológicamente avanzada en ese momento? ¿O estos artefactos son evidencia de alguna otra inteligencia con sede en nuestro planeta? Nuestra sociedad actual ha desarrollado la nanotecnología sólo recientemente, debido a numerosas y conocidas limitaciones. La ciencia convencional no acepta un nivel tecnológico más allá del uso ocasional del fuego para los humanos que habitaban la Tierra hace 300 milenios. Debemos recordar que para esas fechas en la Tierra vivía el Homo erectus, los científicos no pudieron determinar quién o qué produjo estas estructuras en particular, pero una cosa es cierta, no son naturales, ya que ningún proceso conocido puede producir tales elementos. Aunque algunos han afirmado que estas diminutas estructuras son simplemente escombros, dejados por los cohetes de prueba que se lanzan desde la cercana estación espacial de Plesets, un informe del Instituto de Moscú determinó que son demasiado antiguas. Para provenir de la fabricación moderna. En 1996, el Dr. Matheva, del Departamento Central de Investigación Científica de Geología y Explotación de Metales Preciosos en Moscú, escribió que, a pesar de tener miles de años, los componentes son de origen tecnológico. Las instalaciones de Helsinki y San Petersburgo también han respaldado las afirmaciones de que los objetos en forma de bobina están fabricados, y de hecho, son muy antiguos. Los artefactos se han estudiado en cuatro instalaciones diferentes en Helsinki, San Petersburgo y Moscú. Sin embargo, la investigación adicional sobre estas diminutas estructuras parece haber terminado en 1999 con la muerte del Dr. Johannes Fibach, investigador principal del hallazgo. Este hallazgo plantea muchas preguntas. ¿Fueron los humanos capaces de dominar la nanotecnología en la era del Pleistoceno? En la época del Homo Erectus, ¿quién dominaba una ciencia industrial tan avanzada? ¿Fue la tierra el hogar de una civilización perdida hace mucho tiempo? ¿O estos artefactos son restos de visitantes extraterrestres? Puede que nunca lo sepamos. De esta investigación no se supo más nada hasta el día de hoy, excepto lo que he relatado. Sin más me despido desde Caseros Argentina, no sin antes agradecer a todos los que ven mi contenido. Chao y gracias. Chau. 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 Chau.